La razón de ser de nuestra institución es el ingeniero colegiado, por ello el Colegio de Ingenieros del Cusco en el 2020 impulsó diversas campañas de apoyo al ingeniero frente a la pandemia del COVID-19, como las campañas de despistaje COVID en colaboración con E-Salud, el consultorio virtual gratuito Dr. Sip Cusco, los convenios de salud con dos clínicas y laboratorios que aún continúa vigente y el programa institucional denominado Oxígeno es Vida, que actualmente continúa y tiene como objetivo brindar de forma oportuna a nuestros colegiados y sus familias balones de oxígeno cargados de este insumo vital. Cabe destacar que esta iniciativa también está presente en nuestras oficinas de enlace en la provincia de la Convención y Canchis y en las provincias altas.